La insólita decisión de Zarzuela con la que la reina Leticia se blinda de rebote del escándalo familiar. Desde Zarzuela han tomado una decisión de última hora que ha cambiado los planes de la reina Leticia, y que le ha permitido blindarse durante unos días de las polémicas familiares. Desde hace unos días, la polémica persigue sin parar a la familia real. En especial, al rey Juan Carlos, 86 años. La publicación de sus fotografías con Bárbara Rey, 74 años, y la preparación de sus memorias, son los temas que están marcando cada uno de los movimientos tanto del emérito como de sus familiares. Las últimas apariciones de los reyes Felipe, 56 años, y Leticia, 52 años, de la princesa Leonor, 18 años, de la reina Sofía, 85 años, o de las infantas Helena, 60 años, y Cristina, 59 años, han sido de lo más comentadas por los gestos que han tenido en una semana complicada. Unos días en los que hay que añadir que desde Zarzuela han tomado una decisión insólita con la reina Leticia. Los reyes Felipe y Leticia, en pleno escándalo familiar, tenían previsto viajar a Jordania del 5 al 7 de octubre para llevar a cabo un viaje de estado. Hace unos meses, aceptaron la invitación del rey Abdalá para pasar unos días junto a él, irrania de Jordania y protagonizar varias apariciones conjuntas. Sin embargo, los planes han cambiado. Desde Casa Real han decidido que sea don Felipe el que viaje a Jordania, y que doña Leticia se quede en casa. Un cambio de última hora que permitirá a doña Leticia no exponerse más en público en unos días marcados por las polémicas de su suegro. El motivo de la ausencia de la reina Leticia en el viaje de estado a Jordania. Sin embargo, su ausencia en Jordania se debe a otro motivo de peso. La reina Leticia se blinda estos días de rebote, porque la decisión no tiene nada que ver con las noticias relacionadas con su suegro. Todo viene porque Jordania ha cerrado su espacio aéreo tras la ofensiva militar de Irán a Israel. Esta situación ha sido la que ha provocado que desde Zarzuela hayan tomado la determinación de que sea don Felipe junto a José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, el que viaje hasta allí y que lo haga acortando la duración del viaje. En un primer momento, la estancia de los reyes en Amán estaba prevista para tres días, pero ahora solo serán dos las jornadas en las que el monarca esté allí. Además, su ausencia en Jordania implica que la reina Leticia tenga el fin de semana libre. Por el momento, no hay ningún acto anunciado en su agenda para los días que tenía previsto estar en su destino frustrado. Octubre se avecinaba intenso para ella con eso de trabajar casi todos los fines de semana del mes. Su viaje a Jordania, el desfile del Día de la Hispanidad, y los premios Princesa de Asturias implicaban que hiciera la excepción de trabajar tres fines de semana en un mismo mes, algo que no es habitual en su calendario. Pero por el momento, éste descansará y solo serán dos en los que se le pueda ver las últimas noticias sobre la reina Leticia en la prensa internacional. El hecho de que la reina Leticia haya anulado su viaje a Jordania, ha ocupado titulares a nivel internacional. Desde el medio francés Pointe de Boué han hecho alusión a este cambio de última hora en el viaje de estado que los reyes tenían previsto hacer este fin de semana de forma conjunta, además de contar este movimiento. Desde la citada publicación han recordado que Felipe y Leticia no podrán rememorar así su luna de miel, un viaje en el que incluyeron Jordania como uno de sus destinos. El de su ausencia en Jordania no ha sido el único asunto por el que la reina Leticia ha ocupado titulares en la prensa internacional en los últimos días. Desde el medio alemán Bunde se han fijado en la única aparición de esta semana. Fue el pasado lunes cuando doña Leticia acudió a las instalaciones de RTVE para formar parte de un acto relacionado con la radio. Un evento que implicó que volviera a ponerse ante los micrófonos en un plató. Desde la prensa alemana, han dedicado un artículo a esta aparición de la reina Leticia y han recordado su trabajo como periodista, que duró hasta que anunció su compromiso con el por entonces príncipe Felipe, un trabajo como periodista en el que mostraba su destreza en la comunicación, de la que volvió a dar muestra el pasado lunes, y de la que se han hecho eco más allá de nuestras fronteras. ¡Gracias!